Al concluir la audiencia general, el Papa expresó su profundo dolor por los siete voluntarios que murieron en un ataque aéreo israelí después de descargar 100 toneladas de ayuda alimentaria en la zona. Pertenecían a la ONG del chef José Andrés. Prego por ellos y por sus familias que renuevo el apelo a que sea permiso a la población extremada y sufriente el acceso a los ayudos humanitarios y sean subidos de los estados. Francisco también volvió a pedir por la paz en Ucrania. Ante una plaza llena de peregrinos, el Papa enseñó un rosario y un Nuevo Testamento de un joven ucraniano que falleció en el frente. Francisco pidió un momento de silencio para rezar por él y por todos los que mueren a causa de la guerra antes de impartir la bendición final.